Hoy haremos un viaje fascinante hacia Marte, el cuarto planeta desde el Sol y uno de los cuerpos celestes más estudiados y misteriosos de nuestro sistema solar. En esta exploración descubriremos su geografía asombrosa, las evidencias de agua pasada, la posibilidad de vida y mucho más. Esto es Cosmos Planetario. Gracias por acompañarnos y disfruta de esta aventura. Empezamos. Marte es conocido por su característico color rojizo y se encuentra a una distancia media de aproximadamente 227 millones de kilómetros del Sol. Su diámetro es de unos 6.692 kilómetros y aunque es sólo la mitad del tamaño de la Tierra, este planeta alberga una gran cantidad de sorpresas. El día en Marte dura aproximadamente 24 horas y 37 minutos, algo muy similar a un día en nuestro planeta. Sin embargo, un año marciano dura 687 días terrestres, casi el doble de un año en la Tierra. En Marte se encuentra el Olympus Mons, la montaña más alta del sistema solar. Esta impresionante montaña es casi tres veces más grande que el Monte Everest. Mide 22.000 metros de altura y también se caracteriza por ser un volcán en escudo, similar a los volcanes que encontramos en las islas hawaianas de la Tierra, pero mucho más grande. Además de Olympus Mons, Marte también tiene el sistema de cañones más grande del sistema solar, llamado Valles Marineris. Este cañón se extiende por más de 4.000 kilómetros, lo cual es casi la distancia de costa a costa de los Estados Unidos y su profundidad puede alcanzar hasta 7 kilómetros. Las tormentas de polvo en Marte son impresionantes y pueden cubrir todo el planeta durante semanas. Durante las tormentas, la visibilidad se reduce drásticamente y la temperatura puede variar considerablemente, creando un entorno aún más desafiante para la exploración. La misión Mars 2020 con el rover Perseverance ha sido crucial para la exploración del planeta. Está equipado con una variedad de instrumentos científicos para analizar la geología y el clima marciano. También lleva un pequeño helicóptero llamado Ingenuity, que ya ha realizado vuelos de prueba en la atmósfera marciana. El rover busca señales de vida pasada en el cráter G0, un antiguo delta fluvial al que podría haber sido habitable hace miles de millones de años y por ello es especialmente importante en la exploración de Marte. Este cráter tiene un diámetro de aproximadamente 49 kilómetros y es una de las áreas más prometedoras para buscar signos de vida pasada, debido a sus depósitos de minerales hidratados y su historia geológica. Además de estas formaciones impresionantes, la superficie del planeta muestra evidencias de antiguos flujos de agua, como cauces de ríos secos y deltas, lo que sugiere que Marte pudo haber tenido un clima mucho más húmedo en el pasado. En la región de la cuenca Gelas, que es una de las mayores depresiones de Marte, también se han encontrado evidencias de procesos geológicos complejos. Pero sin duda, uno de los descubrimientos más emocionantes hechos en el planeta rojo es la presencia de hielo de agua en sus polos. Esto sugiere que en el pasado, Marte pudo haber tenido ríos y océanos como los hay en la Tierra. Investigaciones recientes han revelado que los casquetes polares actuales de Marte son en realidad remanentes de un vasto océano antiguo que cubrió gran parte del hemisferio norte del planeta. Este océano, que pudo haber existido hace más de 3.000 millones de años, habría creado un entorno propicio para la vida y contribuido a la formación de los depósitos de hielo que vemos hoy en los polos. La existencia de estos antiguos cuerpos de agua sugiere que Marte tuvo un clima mucho más cálido y húmedo en su pasado distante, aumentando la fascinación por la historia climática y geológica del planeta y sus implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Actualmente el clima de Marte es frío y seco, con temperaturas que pueden variar desde los 20 grados Celsius en el ecuador del planeta durante el día hasta los menos 140 grados Celsius en los polos durante la noche. La órbita de Marte es algo más excéntrica que la de la Tierra, lo que significa que su distancia al Sol varía más significativamente a lo largo de su órbita. Esto provoca que las variaciones estacionales sean más marcadas y que su clima sea más complejo. Sus estaciones, que también son cuatro, como en la Tierra, duran aproximadamente el doble que en nuestro planeta, ya que el año marciano equivale a 687 días terrestres. Su atmósfera es muy delgada y está compuesta en su mayoría de dióxido de carbono con trazas de nitrógeno y argón. No proporciona una protección significativa contra la radiación solar y cósmica, lo que hace de Marte un lugar inhóspito para la vida tal como la conocemos. No obstante, en su atmósfera se han detectado rastros de metano, lo que podría ser un indicio de actividad geológica o biológica. Este hallazgo es intrigante, ya que en la Tierra el metano es producido en gran parte por organismos vivos. Otro hecho relevante sobre Marte es que su gravedad no es uniforme, ya que existen variaciones significativas en su campo gravitacional. Estas diferencias se deben a la variabilidad en la densidad y composición del subsuelo marciano. Estudios recientes también han revelado que la gravedad puede variar debido a las diferencias en la distribución de masas dentro del planeta. Igualmente, la gravedad media de Marte es bastante baja en comparación con la de nuestro planeta, siendo de aproximadamente el 38% de la gravedad terrestre. No obstante, esto no impide que el planeta rojo tenga dos lunas. La más grande se llama Phobos y la más pequeña, Deimos. Phobos, con 22,4 kilómetros en su punto más ancho, orbita a sólo 6.000 kilómetros de Marte. Es la luna más grande y más cercana y su superficie está marcada por numerosos cráteres, como el prominente cráter Stigney. No obstante, debido a su proximidad, Phobos está en una espiral de caída lenta y se estima que en unos 50 millones de años se desintegrará debido a las fuerzas de marea. Deimos, la más pequeña, mide unos 12,4 kilómetros en su punto más ancho. Orbita a unos 23.460 kilómetros de Marte y completa su órbita en aproximadamente 30,3 horas. El futuro de la exploración de Marte es prometedor. Con misiones planificadas para traer muestras de Marte a la Tierra y planes a largo plazo para establecer bases humanas, Marte sigue siendo un foco de fascinación y esperanza para la humanidad. La NASA, junto con agencias espaciales internacionales y empresas privadas como SpaceX, están trabajando para hacer realidad la posibilidad de una misión tripulada a Marte en las próximas décadas. Esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este fascinante viaje a Marte? ¿Crees que llegará a ser colonizado? Te leo en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.